Núria, ¿qué es lo típico? ¿Qué es lo típico? Con este lugar se llama Sagrada, va a dar una prueba. Hay una buena pregunta que junta la bajando pero aquí se llama, 말이 λ. ¿Qué es lo típico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias